Y tenemos Cristian Cueva para rato, ya que Al-Fatet anunció la ampliación de su contrato hasta el año 2025. El mediocampista nacional tenía vínculo con el mencionado club árabe hasta 2023, y luego de otra fructífera negociación, se pudo extender por dos temporadas más en una liga donde arribó en 2021, y viene registrando 41 partidos, 16 goles y 13 asistencias. Quien sí tomaría nuevos rumbos es Edison Flores, que retornaría a la liga mexicana para vestir la camiseta del Atlas. Este miércoles se filtró una foto del Orejas con la indumentaria del equipo rojinegro, y en las próximas horas se estaría haciendo oficial su incorporación, tras un irregular paso por DC United de la Majority Soccer. Y en el viejo continente, mientras se le vincula al Cagliari, Gianluca Lapadula figura entre los nominados a mejor delantero de la Serie B italiana. El también atacante de la selección peruana, tuvo una buena temporada con Benevento, anotando en 13 ocasiones, y estuvo cerca también de conseguir el ascenso. Este 2022 continuaría en la segunda división italiana, pues Cagliari descendió de la Serie A y sería el club con más interés por el peruviano.